Estamos con una situación en que compañeros, compañeras que trabajan día a día con nosotros desde hace varios años, contratados por una modalidad que es un contrato que se celebra con ACARA en que interviene Agencia Nacional y Agencia Provincial de Seguridad Vial, se han encontrado con la noticia del día a la noche, en el sentido de que no se esperaba en la carta de documento, que a partir del 31 de diciembre dejan de ser personal prestando funciones en el organismo. Desde el año pasado, 2021, se habían iniciado contratos para que el personal pasara a otra modalidad que es contratos provinciales. Transitó el 2021, transitó el 2022 porque ya estamos finalizando, esos expedientes han vuelto sin resolución, han vuelto algunos por falta de presupuesto y lo que por ahí nos preocupa de manera es que se inició un expediente de la misma naturaleza en enero del 2022, en el cual se previa la contratación de personal de la gestión, personal que inclusive no los conocemos, hay algunos puntual que no los conocemos, no sabemos cuándo viene, de qué trabaja, y que ha tenido decreto a partir del 25 de noviembre, perdón, 25 de noviembre, por el cual se autoriza la contratación con provincia. Estamos pidiendo una estructura ya desde hace tiempo porque ha quedado obsoleta la intervención del personal, ya no da respuesta a las nuevas exigencias de público notorio, lo que se viene, los cinemómetros, radares, y lamentablemente un proceso que no ha llegado a buen puerto y que sigue con el tiempo sin respuesta. El Estado de Asamblea lo tenemos, quiero aclarar, desde hace tiempo porque esta situación de los contratados fue lo que terminó el año de esta forma, pero venimos de hace un año reclamando subrogancias, reclamando modificación de estructura, también tenemos muchas gestiones que se dieron más con una orientación política que a favor de la seguridad vial, que es algo que como trabajadores del organismo venimos reclamando hace tiempo. Nosotros esperamos tener una respuesta inmediata, lo único que creemos realmente es que se pasen los chicos a un contrato provincial. De otra forma ya no creemos ninguna promesa más.